Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana en noticias tenemos Comenzamos con muchos titulares de Fashionnetwork.com De Hearst a Herrera, los latinos destacan en la semana de la moda de Nueva York. La Fashion Week de Nueva York vivió este lunes una jornada con destacados nombres hispanos como el de Gabriela Hearst, que ganó el premio anual de los diseñadores de Estados Unidos y el de Carolina Herrera, que protagonizó un documental sobre su carrera además de varios desfiles virtuales de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica. También tenemos Chanel organizará su desfile materials de art en un castillo. La Maison de Moda Chanel anunció este martes que presentará su colección exclusivamente The Art 2020-2021 el próximo 1 de diciembre en el famoso Castillo junto a Loira. Por otro lado, la 080 sienta a todo el público en primera fila con sus desfiles digitales. La pasarela 080 Barcelona Fashion ha dado el pistoletazo de salida este lunes en una edición que, a diferencia de su hermana madrileña, es enteramente digital lo que ha permitido que el público viera como en primera fila las creaciones de Michel Tomás, Julia y Escriba, All the Ones and Men's. Leemos ahora el CFDA, anuncia a los ganadores de los Fashion Awards de 2020. A medida que comienza la Fashion Week de Nueva York, el Council of Fashion Designers of America ha superado el aplazamiento de los CFDA Fashion Awards 2020, originalmente en persona, para anunciar a sus últimos ganadores. Pasamos a otra noticia de Fashion Network, Expo Textil Perú 2020 será digital este año. La organización de Expo Textil confirmó la realización de su edición 2020. La feria de proveedores textiles más importante de Perú tendrá lugar en su plataforma digital especializada del 16 al 21 de noviembre. En otra noticia, cuatro marcas colombianas debutan en Curved Connect. Cuatro marcas colombianas de ropa interior y prendas de control dicen presente en la feria Curved Connect, que se lleva a cabo del 13 al 25 de septiembre en el canal digital. Camex, Premier, Medivaric y Fallitex presentan sus nuevas colecciones al mercado internacional. Por otro lado, Saint Laurent no tendrá desfile, pero sí un deslumbrante paseo por los tejados de París. Saint Laurent pisa fuerte con una impresionante película. La Casa de Lujo de Kering, que salió del calendario oficial de las Fashion Weeks de París en abril, ha jugado la carta digital para presentar la colección masculina de la temporada Primavera-Verano 2021 de su director creativo, Anthony Baccarello. El 9 de septiembre lanzó un video con efectos espectaculares en internet, llevando sus modelos a los tejados de París en una carrera frenética sobrecogedora. También el mes de la moda de TikTok cuenta con grandes marcas e influencers. TikTok, la plataforma de videos para la generación Z, pone en marcha el mes de la moda y los usuarios tienen a su disposición el live stream de desfiles como los de Louis Vuitton, Saint Laurent y JW Anderson, además de acceso a clases de estilos con influencers famosos. También Kirby, Jean, Raymond se asocian con Kering para crear una nueva plataforma de innovación. Kirby, Jean, Raymond y Kering han anunciado la creación de Your Friends in New York, una novedosa plataforma diseñada para empoderar a la próxima generación de innovadores. Le vemos ahora a la uruguaya Gabriela Hearst, premio anual de los diseñadores de moda de Estados Unidos. La modista uruguaya Gabriela Hearst fue distinguida este lunes con el prestigioso premio anual del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos por su ropa para mujer. Continuando con Fashion Network.com, Jason Wu habla de la Semana de la Moda de Nueva York. La Semana de la Moda de Nueva York se inauguró el domingo por la noche con un espectáculo en vivo en una azotea del centro de la ciudad con personajes reales de Jason Wu, aunque en un show sin público. Le vemos ahora a Neymar se une a Puma tras dejar a Nike. Neymar, la superestrella del fútbol brasileño, anunció el sábado que había firmado un contrato con la firma deportiva alemana Puma, convirtiéndose en protagonista de la marca dos semanas después de separarse de Nike. De la misma página tenemos también la edición 2020 de Fashion Digital Talks Toma Impulso de la mano de referentes internacionales. Inicia la cuenta regresiva para la tercera edición del Fashion Digital Talks, que por primera vez se llevará a cabo completamente en formato virtual del 21 al 25 de septiembre de 2020, con la participación de más de mil empresarios, emprendedores y profesionales del sector de la moda, tecnología y mueble. En otro titular, Inex Moda confirma la edición 2021 de Colombia Techs de las Américas. Colombia Techs de las Américas, la feria de insumos y tendencias de moda más grande de Colombia, confirma su edición 2021 a realizarse a principios del año en Medellín, siempre y cuando las condiciones de bioseguridad lo permitan. También tenemos Amazon lanza sus boutiques de lujo. Amazon reveló el martes sus planes para una nueva experiencia de compra de lujo en línea que buscará conectar a los consumidores adinerados y las marcas de alta gama. De la misma página, ProColombia apuesta por las compras públicas, para impulsar las exportaciones del sistema moda. El sistema moda en Colombia le hace frente a la pandemia con las exportaciones, las ayudas de sus tratados comerciales y las compras públicas. ProColombia, la entidad especializada en la promoción de las exportaciones, presenta el textil y la moda local con una apretada agenda de emisiones y ferias internacionales. También de Fashion Network, Maison Margiela y Rebook anuncian una asociación para varias temporadas. Maison Margiela y el gigante deportivo Rebook, propiedad de Adidas, ha presentado una asociación que durará varias temporadas, con un enfoque en ampliar los límites del calzado e inspirar una colaboración dedicada a la artesanía experimentada y progresiva. En otro titular de Fashion Network, la Fashion Week de New York se vuelca a las elecciones presidenciales. Un grupo de diseñadores de moda de Estados Unidos, encabezados por el rompedor Vigir Ablog, presentaron este miércoles en la Fashion Week de Nueva York, una línea de ropa de temática electoral para animar a registrarse y votar en las próximas presidenciales, un nuevo ejemplo de la gran implicación del sector en causas políticas y de justicia social. En otra noticia, Justo Barcelona se pone trapero en la tercera jornada de desfiles de la 080. Justo Barcelona ha optado en el cierre de la tercera sesión de desfiles de la pasarela 080 por una estética juvenil que remite a la imagen de los reyes del trap, donde mandan los looks deportivos, los oversized y los anoraks coloristas. Tenemos también H&M, anuncia su primer evento virtual dirigido en exclusiva para Sudamérica. El gigante escandinavo H&M impulsa su marca en América del Sur con la puesta en marcha de su primer evento virtual exclusivo para la región, donde presentará su nueva colección sostenible, debatirá en vivo sobre el futuro de la moda y ofrecerá actividades de aprendizaje en casa. Continuando con Fashionnetwork.com, Tom Ford culmina la semana de la moda de Nueva York con la elegancia del Flower Power. Después de una semana de la moda de Nueva York, obsesionada con el escapismo y el optimismo, en la que los diseñadores lucharon por encontrar sentido a su papel en medio de la pandemia, nadie se remontó a una época más feliz que Tom Ford, que terminó la temporada este miércoles por la noche con una oda a la exuberancia de los 70 y a la elegancia del Flower Power. Leemos ahora dos diseñadores argentinos, se presentaron en la Nueva York Fashion Week Digital. En plena pandemia del coronavirus, la ciudad de Nueva York logró realizar con éxito una nueva edición de su prestigiosa Semana de la Moda, esta vez con un formato híbrido que conjugó eventos presenciales y otros virtuales. También Christian Siriano despide la Fashion Week de Nueva York desde su jardín. La Semana de la Moda de Nueva York concluyó este jueves con la pasarela del joven diseñador estadounidense Christian Siriano, que destacó por ser una de las pocas presentaciones que se ha producido en persona en los últimos cinco días debido al impacto de la pandemia. También de Fashion Network, la 080 despide su pasarela más atípica sin flashes ni aplausos. La edición más digital de la pasarela catalana 080 se ha despedido tras una veintena de desfiles grabados y retransmitidos por internet por la COVID, lo que ha permitido sentar a más público en primera fila, aunque ha dejado a los diseñadores sin el calor ni los aplausos del público. Por otro lado, el adiós a Elsa Serrano, la famosa modista argentina, ícono de los novenos. En la noche de este miércoles falleció en la ciudad de Buenos Aires la modista argentina Elsa Serrano a sus 73 años. Ella era ícono del diseño argentino durante la década de 1990. En una última noticia de Fashion Network.com, Tuz celebra su centenario con el documental Oso. Tuz da el salto a la gran pantalla. Coincidiendo con la celebración de su centenario, la firma de joyería y accesorios presentará el documental Oso en la 68ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián el próximo 25 de septiembre. Pasamos a un grupo de noticias de Vogue.es. La colección Primavera-Verano de 2021 de Michael Harper rinde homenaje a las heroínas de 2020, las trabajadoras esenciales. En el marco de la Semana de la Moda de Londres, el diseñador neoyorquino nos presenta su última colección de diseños atrevidos y glamurosos de la mano de un grupo de mujeres que han estado al pie del cañón durante la pandemia. También Rihanna confirma que su desfile Savage Egg Fenty se verá otra vez por televisión. A la industria de la moda este año le ha tocado reinventarse para poder presentar sus nuevas colecciones al público en un momento en el que la crisis sanitaria no permite organizar desfiles multitudinarios como venía siendo habitual hasta ahora. Y aunque han sido muchos los streamings que se han emitido para hacer lo posible, pocos van a despertar tanta expectación como el que acaba de anunciar Rihanna, que acabó de confirmar que el próximo 2 de octubre emitirá a través de Amazon Prime Video su Savage Egg Fenty Vol. 2. También de Vogue.es, Raft Simons lanzará una línea femenina bajo su propia firma. El diseñador belga suma este proyecto a su estreno como codirector creativo de Prada, que verá la luz a finales de este mes. Y en una última noticia de Vogue.es, 5 cosas que tienes que saber del uniforme de lujo de Kate para la primavera de 2021. La nueva colección de la firma neoyorquina que nos dio a conocer Kate Holmes no incluye esta vez sus famosos sujetadores de cachemir. Sin embargo, ha recurrido a modelos como Alec Wick, Irina Seik y Abby Champion para presentar el look más apetecible de la próxima temporada. Pasamos al espectador.com. Burberry abre una semana de la moda londinense reinventada por la pandemia. Como otros grupos de lujo, la marca sufrió las consecuencias de la pandemia con una caída en las ventas del 45% interanual. La mística marca británica Burberry lanzó este jueves la semana de la moda en Londres una cita adaptada a la crisis sanitaria, sin público y con unas estrellas, entre ellas Rosalía, quien en lugar de sentarse en primera fila estuvo en el desfile. Leemos ahora del mundo.es, Prada, Valentino, Armani y otros grandes de la moda respaldan su Fashion Week. En la Fashion Week de Milán se celebrarán 64 desfiles de moda, 39 de ellos femeninos, 4 masculinos y 19 mixtos en total. 23 se celebrarán en formato físico y 41 en digital, según la Cámara Nacional de la Moda de Italia. De último ahora, .com, TikTok prepara su mes de la moda. Desde que la cuarentena por el coronavirus descubriera a la sociedad que TikTok era la red social más divertida, la industria de la moda la utiliza como herramienta para mostrar sus novedades. Ahora esta plataforma amada por la generación Z tiene su propio mes de la moda. Por otro lado, de maryclair.perfil.com, ¿por qué los colores vivos se imponen en la moda en momentos de crisis? Los tonos estridentes suponen una mayor segregación de serotonina y bienestar, por lo que las personas se sienten mejor al verlos. Pese a lo que muchos psicólogos, filósofos y pintores del siglo XIX y XX pensaban, los colores oscuros no son los que predominan en épocas de crisis económica. Tenemos ahora de Muy.Today, cuatro tratamientos de belleza caseros para rejuvenecer la piel y librarla de impurezas. Estos son aguas de rosas y leche de coco, vaselina y azúcar blanca, miel y azúcar morena y miel y aceite de oliva. También de Muy.Today, consejos para aplicar la base de maquillaje correctamente. La base es fundamental a la hora de aplicar el maquillaje porque con ella vamos a conseguir eliminar las imperfecciones de nuestro rostro, lo que le da una apariencia prolija a nuestro maquillaje. La base que aplicamos en nuestro rostro para iniciar la sublimitariedad de embellecernos debe ser aplicada de cierta forma para evitar que se vean las imperfecciones. Así tenemos que antes de aplicar la base debemos tener el rostro perfectamente limpio. Debemos seguir aplicando en porciones pequeñas e ir extendiendo suavemente. Debemos aplicar la base del centro del rostro hacia los extremos. Lo podemos hacer con las yemas de los dedos o con alguna herramienta dando pequeños golpes suaves. Pasamos ahora al tiempo.com, así pintará la belleza post-COVID-19. Inmunizar y no solo embellecer o autocuidarse en lugar de automaquillarse se impone en la cosmética. Ya no se tratará del color del pintalabios que se impondrá, inclusive el tapabocas como nuevo It Garnet sacó el plano del maquillaje de labios, mientras que los ojos y el pelo será el foco de la industria de belleza. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.